Creo que los dolores previos a las competencias son más por una cuestión de estrés que es otra cosa. Por suerte pasaron bien, hoy en la mañana ya me sentía muy bien. Siempre intentando hacer también unos ejercicios que estoy trabajando con mi psicólogo, así que por suerte se fue dando todo de la mejor manera y resultó en la medalla. Es lo más lindo de un Juego Olímpico saber que esa bandera está más representada que en cualquier otro lugar y que toquen tu himno en cualquier parte del mundo. Para mí en particular lo más difícil siempre es irme de mi país, irme de tener que salir a competir o a entrenar y dejar a tu familia, a tus amigos un montón de cumpleaños y mismo estando en tu país tener que no asistir a un montón de cosas porque o estás entrenando o tenés que descansar y esas cosas nos cuestan mucho, pero después creo, por lo menos a mí me dan mucha fuerza para, antes de luchar, digamos, para darme ánimo. Bueno, Paula, Jonathan Fabián para monialdefondo.com Bueno, creo que si, más allá del nivel profesional alto en el que vos estás hace rato, si hay alguien que en el deporte argentino merecía repetir una medalla a la voz y que también, repito, en el nivel profesional top que estás, sos la más fiel representante de lo que es el deporte amateur en Argentina porque nos conocemos, sabemos que vas, que estudiás, que venís y esto no es un trabajo que fue de poco tiempo, nada, además de la admiración y de felicitarte, es decirte, ¿en qué momento de hoy, si cuando hablaste con tu vieja, con tu familia, se te pasó por la cabeza todos estos años de entrenamiento y si en algún momento también se te pasó la medalla de bronce de Beijing? Y nada, ¿qué sensaciones diferentes sentiste hoy? Sí, primero, bueno, muchas gracias por los halagos y hoy sentí, no, no se me pasaron otras medallas, sí se me pasó por la cabeza los esfuerzos que no hace, todas las cosas que deja, como decía hoy, y que para eso estamos luchando y hoy tener a todos mis familiares y amigos ahí presentes y los que no estaban cerca, sé que estaban alentando desde lejos, así que pensé hoy en eso, en toda la buena energía que me dio toda esa gente, es gente que no conozco y que está dando buena energía y lo increíble que es poder arrastrar a tanta gente a que vea un deporte que en verdad no es para nada conocido en Argentina. Gracias.